¡Hola! 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 Pero de esa mujer a esa mujer a esa mujer a esa mujer a esa mujer no sé con quién si con gasolina o papel de guía Continuamos que soy mejor a esa mujer Yo la borraré, la borraré, la borraré A esa mujer, la borraré, la borraré A esa mujer, la borraré, la borraré